Las mantis de Andalucía ¡Ay que hambre! ¡Ay que hambre! ¡No tenemos ni pa' un kilo de carne! ¡Ay que hambre! ¡Ay que hambre! ¡No tenemos ni pa' un kilo de carne! Y este mes voy a comer arroz con papas ¡Mira tú que bien! El mes que viene voy a cambiar papas con arroz ¡Pavaria! Si lo mezclas todo con pan Mucho más se va a llenar ¡Pan arroz y papá! ¡Pan arroz y papá! ¡Te sacan las castañas del fuego mi arma! ¡Pan arroz y papá! ¡Pan arroz y papá! ¡Te sacan las castañas del fuego mi arma! ¿Qué culpa tiene que tiene el tomate? Que estaba tranquilo en su mata Y viene un hijo de puta Que lo mete en una lata Porque cuesta más barato Que el tomate de mi pueblo El que viene de otro lado Que está mucho más lejos Pasta, 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 pasta De la que se come y la que se gasta Pasta, 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 pasta De la que se come y la que se gasta ¡Papá! 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 Te sacan la cansaña del fuego mi arma Ay, qué hambre, ay, qué hambre No tenemos ni pa' un kilo de carne Ay, qué hambre, ay, qué hambre No tenemos ni pa' un kilo de carne Ay, pan, arroz y papa Ay, ay, niña, que va a comer Pan, arroz y papa Y mañana, ¿qué va a comer? O pan, arroz y papa El niña y el domingo, el domingo, ¿qué va a comer? El domingo, un día especial Pan, arroz y papa Es que el paro no nos da paná